Bienvenidos a un capítulo más de Horizon Zero Dawn chicos Esta vez lo que vamos a hacer es explorar toda esta zona con niebla Vamos a recoger esta flor, esta, estas tres Vamos a desbloquear todo lo que esté aquí Y vamos a ir por este caldero, vale A ver si logramos hacer en el mismo capítulo todo, vale Creo que hay que subir más, porque si nos tiramos desde aquí seguramente vamos a morir Así que hay que intentarlo de otra manera, vamos a ir por otro lado Vamos a dar la vuelta, no importa No fui tan rápido Vamos a ir Ya está, escapé Ok Ok, tenemos a nuestro amigo volador, tormenta No sé qué hace un tormenta aquí, pero bueno Como que me corte mucho Oh, que deba molestarlo Al menos no sin una buena causa Que no lo hay, por cierto Sigamos Me preguntó, yo sé que hay uno que los tiene, pero no me acuerdo cuál es Aquí me falta uno Aquí me falta uno y acá me falta otro ¿Quién tiene el trenzado de cristal? Ah, ¿lo tiene quién? Vean el Begimo El Begimo El Begimo El Begimo no está aquí, el Begimo es del otro lado Lugar de Beguimos Necesitamos encontrar más lugares de Beguimos Ese tiene cuernos, el Beguimo no tiene cuernos Ah, como odio cuando no me dejan saltar A ver, esto no me preocupa el monstruo Porque no es lo que necesitamos, pero bueno Vamos a ver que vende este vendedor Por aquí es donde hubiéramos salido Si hubiéramos venido de allá de la zona que dimos vuelta Mercader, ¿y está dónde? Ya lo pasamos Aquí está Hola amiga Necesito comprarte esto Necesito unos cincuenta cables Suficientes Ahora Uy, exactito Armas, arco sombrío Arco de guerra cardia Podría acoparlo Pero no Porque aunque me guste Necesito Sé que hay uno más fuerte Lo voy a encontrar Pero ahora me quedo con el que tengo Y una de estas Ok Oh dios Oh dios Está aquí Con todo el mundo Dios, dime que no Dios, dime que no Guardado rápido Terreno de casa ¿Terreno de qué? Terreno de casa Gran carrera Encuentra al guardián Ya tenemos otro terreno Pero no vamos a ir por eso Vamos a ir directamente hacia este ¿Vale? Vámonos Debe ser una broma Dime que estás bromeando ¿En serio tengo que matar a un cornudo? Esto se pone mejor Cada uno Mapa Por favor Llévame junto a mi cornudo Solo un bonito bosque Nada más Porque no se tiene tiempo Hmm... Ok... No me sirves... Caldero roh... Encontré el caldero... Lo malo es que no se puede llegar más allá del caldero... Tiene que ser por debajo... Así que vámonos por acá... Un pequeño amigo... Por ahí no podrás pasar, vámonos... Habrá que bajar... Eso no lo hace tan mal... Uff... Hombre hija... Bien, pero están cerca de los calderos... Y yo siempre guardo... Por cualquier cosa... Ok, bueno... Caldero... Y seguimos revisando, ¿vale? Pero no me interesa revisar... Vamos por el... Por el mastodonte ese... Vamos... Me interesa ir por este... Este es el que realmente me interesa... Porque eres el que conoce todo esto... Ya lo oigo que está caminando... Pりomendo... Nosotros comenzamos... Vamos por toda la aula... ESPECIALMENTE VARARÁN... Marcos creen... Oiga... Me pregunto. Debo estar acercándome a la señal. Debo estar acercándome a la cabeza muy largo. El problema es que el cuello largo está entre el agua. Y ese es el lugar de lagarto. Ese es el maldito problema. Pero bueno. ¡Sube! ¡Libia! ¡Libia! Este debería ser un buen lugar Para asistir a algo que te da Ay, mierda ¿Es en serio? Ay, mierda Dios, ¿en serio? ¿Es en serio? Joder Me voy de aquí Ay, mierda Ahora sí estoy molesto Ah, ¿en serio? Dios No eres molesto, tío Yo te voy a partir en dos Te lo juro que te voy a partir en dos Esto no se va a quedar así Deja que me agregue los dientes Me descanse y me concentre, ¿vale? Ahora sí Hora de partirte la travesa Tiene que te la iba a partir Adiós Suerte, primo Para la próxima No de puta Sería fascinante Si no me estuvieran buscando ¿Qué creíste? No te la iba yo a partir Me equivocaste Amigo Voy por ti Come piedras No te la iba yo a partir 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 ¡Ah, Dios! Eso estuvo cerca. Muy cerca. Es uno que jodrilo, peo. Y dije que te voy a hacer pagar. Y lo logré. No, ahora solo eres un choco por el lado. Lleno de pura basura. Y tú eres el siguiente. ¿Qué me vas a disparar, basura? ¿Qué me vas a disparar? Me dejó muy fuerte. Listo. No, ahora solo necesito. Que este pedazo de animal pague. ¡Gracias! ¿Qué me vas a disparar? ¡Gracias! ¿Qué me vas a disparar? ¡Gracias! ¡Gracias! Asqueroso. ¿Dónde te lo pongo? Bueno, voy a ir a los lados. Ok, esperemos que llegue nuestro amigo. Recuperamos un poco de armas. Ahí viene nuestro amigo. ¡Gracias! 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 Me pregunto si se salta por aquí. ¡Gracias! Sí, supongo que sí. Ok. Ahí voy. Lo conseguí. Ahora subir a la mesa. Vamos. Arriba. 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 Ahora controlarlo. Ah, dime. Está bien. Oye. Estás bien. Pues no. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. 3 para hacer exactos golpes de abajo ataque potente los ataques en fin que suponemos daño y un foto potente más necesitamos de éste igual que esto en tanto crítico necesitamos éstos todos estos datos pero bueno lo que sí sé que necesito es un truco y el arco está hasta allá aquí hay alguien que necesite ayuda no vamos por lo que era necesitamos lo que era vámonos top ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un apacho de tonto Este es el lagarto No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la caída te sentará bien no te preocupes por eso qué carajo está la dios dime que no baja donde está ese mono qué es esto no está allá si estuviera allá ya lo hubiera visto no estará lo hicimos del otro lado no podemos irnos al otro lado no 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 aquí está estas son especiales eso se lo dijo que eran especiales ok dejamos muchas obras sin encender creo que deberíamos verla pero eso va a ser después ahorita vamos a ver el atornador y luego vamos a esto vale córre arre arre par gr 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 No se les estapan nada. No hay detenimiento. Te te ocurra pararte. Te paras y estás muerto, hermano. Corazón de chatarrero. Corazón de dientes cerrado. Nada. Creo que hasta aquí lo vamos a dejar, chicos. Ya me duele un poquito la cabeza. Ya recuperamos todo. Nos falta el campamento bandido. Ya tenemos bastante cosas revisadas. Ya nos falta poquito del mapa. Si vamos limpiando poco a poco, vale. No podemos aventarnos todo el paquetote. Así que aquí lo voy a dejar. Lo único que sí nos aventamos... Ahorita aquí nos faltó terreno de casa. Nos faltó esto. No vemos a los rapaces. Y activamos el cuello largo. Ahí nos faltan algunas cosas falsas. Ahora lo que nos toca es avanzarle un poquito a la misión principal porque no le hemos avanzado nada, ¿vale? Aquí lo vamos a dejar como grabado aquí. Y nos vamos a ver la próxima. Así que, chicos, aquí los dejo con esta hermosa vista de un cañón. Aquí miro como un mirador. Hola. A veces uno necesita un momento de calma para olvidar todas las preocupaciones. ¿Ahí hay algo? ¿Qué se hace ya? ¿Es donde tenemos que ir? Ahí vamos viendo todo lo que está, la montaña nevada y todo. Así que nos vemos la próxima, chicos. Los dejo con esta vista. Allá atrás hay algunos chatarreros, etc. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. ¿Vale? Cuídense. Si les ha gustado el capítulo, dejen un like y un comentario. ¿Vale? No, 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 no Gracias por ver el video.